¡Buena peña! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues nada, vídeo de hoy en el que vamos a hablar un poquito de Telegram, un pequeño consejito. En este te voy a enseñar cómo te puedes enviar un mensaje a ti mismo, para tenerlo como, por ejemplo, notas para recordatorios, que ya que Telegram te permite enviarte mensaje a ti mismo. Ya expliqué también cómo hacerlo en WhatsApp, y ahora lo ha puesto ya otro sistema, pero bueno, vamos con el que vamos, con Telegram. Para decir, nos vamos a nuestro Telegram en nuestro dispositivo, bueno, esto ya vale también para cualquier plataforma que use Telegram, sea Windows, sea Android, sea web. Ya tenemos aquí nuestro chat, y arriba a la derecha, pulsamos, arriba a la izquierda, perdón, uy, nos vamos a las tres palitos este, los pulsamos, y se nos habla este menú. Pues simplemente nos vamos a mensajes guardados, y ya, este es la ubicación donde nosotros nos escribimos notas. Suscríbete. Y ya la tengo como nota en mi Telegram. Si yo me voy atrás, ya directamente veis, ya tengo el chat abierto de mensajes guardados. Lo que te he hecho al principio es por la primera vez, porque como no lo tendrás, no te habrás hecho enviado nunca ningún mensaje, pues desde ese proceso puedes entrar y ya se te queda guardado. Podemos borrar los mensajes evidentemente y vaciar el chat. Le damos aquí, borrar y eliminar chat, eliminar todo, y se nos va. Y tenemos que repetir el mismo proceso. Eso no es ningún problema. Lo repito de nuevo. Vamos aquí, vamos a mensajes guardados, y ya aquí nos escribimos otro mensaje. Y ya está. Así de fácil y así de sencillo podemos pillarnos mensajes por Telegram a nosotros mismos. Pues bueno, peña, ya hemos acabado el video tutorial. Ya sabes, si te ha gustado, dale al like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Recuerda, para cualquier versión de Telegram, sea Android, Windows, Tablet, PC, Pato, Kikibarra, Web. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego y suscríbete.